Comer bien y saludable en casa no es una tarea sencilla porque supone mucha planificación y organización. Se trata de un proceso de adaptación en el que necesitas implementar varias rutinas que te permitan tener a la hora prevista todas las comidas que tú y los tuyos necesitan para estar bien alimentados y sentirse mejor. Para lograrlo hay varias tareas que puedes empezar a emprender desde ya. Si quieres conocer cuáles son esas técnicas entonces escucha detenidamente porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Planifícate. Inicialmente tienes que saber qué es lo que vas a comprar con base en un intervalo de tiempo determinado. Mi recomendación es trabajar por semana o por 15 días dependiendo de lo cómodo que puede ser para ti cada una de estas planificaciones y del espacio que tienes en la nevera y también en tu despensa. Una vez a la semana, siempre el mismo día, planifica lo que comerán en el desayuno, en los almuerzos, meriendas y cenas de la semana entrante. Verifica cuáles ingredientes tienes ya y haz una lista de compras de lo que te hace falta para tenerlo todo a mano la semana entrante o los próximos días. En la web puedes disponer de muchos formatos de impresión gratis o libre que te permiten precisamente hacer tus anotaciones con facilidad. Es muy importante que varíe siempre los alimentos que consumes y también su forma de preparación porque de lo contrario todos se van a cansar o aburrir rápidamente si consumen casi siempre lo mismo. Dos. Coloca la planificación del menú en un lugar visible. A los niños les encantará saber lo que comerán en cada ocasión y tú tendrás siempre a la vista los objetivos de cada semana al tiempo que te evitarás tener que improvisar cuando ellos te pregunten qué vas a hacer de almuerzo o qué vas a hacer de cena. Tres. Compra todo lo que te haga falta. Luego de establecer cuál será el menú de cada día y anotar los alimentos en una lista para que no se te olvide nada programa un día para hacer las compras y así no tendrás que ir al supermercado varias veces. Una vez que llegues a casa porciona las raciones antes de guardarlas para que puedas tener acceso a ellas con facilidad. Por ejemplo si compraste frutos secos para la merienda guarda las raciones listas de cada día en bolsas de cierre hermético. Lo mismo puedes hacer con las proteínas. Si compraste el pollo de toda la semana entonces separa en bolsas las piezas o la cantidad de cada día y colócales el nombre antes de congelar para que puedas identificarlas fácilmente. Cuatro. Cocina todo lo que puedas con anterioridad y si no tienes tiempo entonces guarda los ingredientes precortados, licuados o semi preparados para hacer más rápido la comida. Puedes colocar en la nevera las frutas ya cortadas en pedazos, algunos huevos hervidos y sin cáscara, las lechugas y las espinacas ya lavadas y por supuesto bien secas, algunos vegetales cortados ya listos para las preparaciones o preparados básicos de salsas sin cocinar, esto es licuar los tomates, cebolla, ajo, pimentones y demás de una vez. Las opciones para adelantar el trabajo serán múltiples. Cinco. Usa algunas herramientas de gran ayuda como la plancha o el grill y el horno. Hacer varias piezas de pollo o de carne a la plancha y congelarlas ya listas, ya cocidas o varias preparaciones horneadas al mismo tiempo te ahorrará muchos minutos del día y representará un gran ahorro de esfuerzo para ti. Prueba haciendo una sola bandeja grande de vegetales horneados donde incluyas de todo. Podrán consumirlos como parte de una comida principal o incluso servirá para rellenar sándwiches o comer como antipasto con galletas. También podrías hornear papas, plátanos y batatas al mismo tiempo en que horneas varias piezas de pollo. Cada una de estas preparaciones podrás ser un acompañante de la comida principal. Estarás ahorrando energía eléctrica y tiempo. Seis. Si no tienes chance de estar en casa porque tienes que trabajar, entonces invierte algo de dinero en una olla de cocción lenta y también en una depresión o de cocción instantánea. Con la primera podrás preparar guisos, carnes, salsas y muchos otros platos a lo largo del día. Y con la segunda podrás acortar el tiempo de cocción de las comidas de una forma increíble. Por ejemplo, una sopa de pollo con vegetales que normalmente te llevaría una hora de preparación podría verse reducida solamente a unos 12 minutos si tienes ya los vegetales precortados. Estas dos invenciones a mi parecer son dos de las mejores que me ha tocado probar. Las uso constantemente y puedo dar fe de que ambas son excelentes como aliados para ahorrar tiempo y todo lo que preparas en ellas además queda delicioso. Siete. Evita el consumo en exceso de comidas procesadas. A pesar de ser productos muy rápidos de cocinar y que pueden sacarte de apuros en cuestión de minutos, tienen muchas desventajas a nivel nutricional. Así que evade en lo posible opciones como carnes embutidas o precocinadas, snacks de paquetes o frituras, dulces y comidas chatarra. Selecciona en su lugar frutas, vegetales y frutos secos y prepáralos tú mismo como desees, dependiendo de tus gustos. Ocho. Prepara el doble de la receta de ciertos alimentos que puedas repetir en tu menú. Lo ideal es repetir patrones para algunas comidas sencillas como los desayunos y las meriendas. Por ejemplo, estipula solo dos o tres tipos de desayuno en la semana y velos rotando durante todos los días. Así, cuando prepares uno de los desayunos o de las meriendas, podrás hacer el doble de la receta y guardar una parte ya preparada. Lo mismo aplica para los contornos de las comidas. Si en tu planificación incluiste, por ejemplo, arroz dos días de la semana, entonces prepara el doble de una sola vez y tendrás el arroz del segundo día ya listo para cuando lo necesites. Igual puedes hacer con las masas, con las pastas y con otras preparaciones. Mantener tu cuerpo con el combustible necesario para comenzar cada día es vital. Al planificar lo que comes, mejorarás también automáticamente tus hábitos alimenticios. Comienza hoy mismo y disfruta más tiempo libre y de calidad que podrás otorgarte a ti mismo o a los tuyos. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal y si te gustó este video, espero un me gusta. No olvides también seguirme en mis redes sociales si quieres ver más consejos y compartir conmigo todas las experiencias en relación con todo el contenido del canal. Nos vemos pronto. Chao.